Venimos con Alfredo y todo el equipo de gobierno, en principio demostrando acciones que han sido las obras de esta mañana de Carmenza, algo tan esperado. También la ruta esa de las cinco esquinas que era imprescindible para la radiografía de tránsito pesado y que descomprime un poco la problemática que vivía la gente de esa zona, también al poner semáforos y demás. Yo digo, la cara de los vecinos cuando decían no podían creer que las obras estén hechos y el gobernador decía, bueno, es la revolución de lo sencillo. Este año no tenemos grandes presupuestos, pero vamos a tratar de hacer lo más eficiente lo que tengamos para poder llegar a la comunidad y darle los servicios que necesita. Y con la producción, mi corazón y mi razón está con la producción. Digo, es algo que adoro. Recién me decían que me recordaban cuando venía como ingeniera agrónoma. Sí, venía hasta con mis folletitos de mi consultora, ofrecer mi servicio. Y adoro esto que siempre se ha hecho en Alvear, de poner en valor el área ganadera que es un gran potencial. Y decía recién yo, escuchándolo al ministro, tenemos un montón de mercados. Tenemos además el mercado interno con una carne muy cara y no tenemos producción. Bueno, nuestro desafío, el desafío de General Alvear, de Malargue, es justamente apuntar a desarrollar la ganadería que ya no se puede hacer más en la pampa húmeda por la soja. Y ahí hay que concentrarse y a eso tenemos que tratar de que se entienda cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos, de financiamiento, obras de infraestructura, inversión en tecnología, inversión. Yo siempre, cuando hicimos el plan ganadero, decíamos hay que invertir en infraestructura, o sea, los principales problemas, para poder hacer viables las mejoras tecnológicas de manejo de rodeo, porque si no, no podemos estacionar pariciones, no podemos hacer el control sanitario, no podemos hacer control reproductivo, es una cadena. Entonces, todas esas mejoras tecnológicas para llevar el destete del 50, por lo menos, al 75, 80, que es cuánto aumentaría, digamos, en oferta de terneros para poder después anclarlos en la zona bajo riego, tener que ya han avanzado con los CREA muchísimo en tecnología. Bueno, se necesita hacerlo con visión, pero sobre todo con recursos volcados a la producción baratos, porque la producción tiene que tener ese estímulo inicial de poder acceder a financiamientos, por lo menos, muy baratos. Y después, por supuesto, una señal de precio adecuada en los mercados, pero si tenemos una buena demanda, posiblemente estemos en buen nivel de precio.